No hay nada en el mundo como estar dentro de un show. Todo el mundo ama un escenario cuando se levanta el telón. No hay nada mejor que unos aplausos, y así comienza nuestra función. Yo quiero ser productor. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi el otro. La iglesia de Jesucristo. 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 La iglesia de Jesucristo.